Bueno, básicamente voy a traerles temas de mi autoría. De una raíz folclórica me ocurrieron un montón de canciones que hoy se las voy a regalar a ustedes. Hoy una primera en base del regido doble o algo parecido, porque hay algunas modificaciones. Le escribí a esos instantes de la vida que no queremos dejar escapar en un título de cuentos y dice así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Besos que son cuentos y un lamento para no llorar, detalles para atesorar, historias que quieres guardar. Mientes si no sientes que un instante se puede escapar. Mientes si no sientes que un instante se puede escapar. Cuenta tu cuento y verás, cuenta tu cuento y sabrás. Cuencos de barro para brindar por cosas que quiero olvidar. Cuencos de barro para brindar. Cuencos de barro para brindar. Cuencos de barro para brindar por cosas que quiero guardar. Mientes si no sientes que un instante se puede escapar. Mientes si no sientes que un instante se puede escapar. Cuencos de barro para brindar. Cuenta tu cuento y verás. Cuenta tu cuento y sabrás. Cuencos de barro para brindar por cosas que quiero olvidar Botas de vino pa' festejar por otras que quiero olvidar Botas de vino pa' festejar por otras que quiero olvidar Botas de vino pa' festejar por otras que quiero olvidar